¡Ay, cantemos! ¡Cantemos! ¡Si nos las van a ir a participar! ¡Cantemos a la actitud! ¡Cantemos a la actitud! ¡Cantemos a la actitud! ¡No, no, no! ¡Ellos son la banda y nosotros los fans! ¿Qué es eso? ¡Háganlo! ¡Qué malos! ¡Qué malos! ¡Qué malos! ¡Qué malos! Ya, vamos a usar algo acá apenas. Por favor, siéntense. Nos van a decir quiénes son, señor. ¡Tenavías! Cuéntenos cómo fue su infancia en el colegio. Yo se la presenta a una. ¡Qué pena! Sí. Bueno, cuéntenos. Sabemos que de ustedes tuvieron una infancia muy dura. Cuéntenos un poco de eso. Nos abandonaron en un país. ¡¿Cómo?! ¡¿En serio?! ¡¿En serio?! ¡¿En serio?! Yo soy que no no venga, yo somos Colombia, sabemos que jodemos, pero... Esto no es el hormiguero. ¡Estamos! Están en un país chiquito, pero con responsabilidad. ¡Y libre! ¡Libre! 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 Lo que pasa es que él ha hablado porque se ha follado más viejas que yo. ¡Tú no te has escuchado! ¡Libre! 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 Bueno, pues como no nos quisieron contarte, supuéndenos quiénes han parecido las chicas colombianas. ¡Están muy pechugones, uy mami! ¡Eso! ¡Me encantan! ¡Yo también quiero! ¡He quedado con 5 hoy! ¡Quiero los salud sexuales de mi cola! ¡Oh! ¡Está bien! ¡George! ¡George! ¡Cuéntanos qué ha sido de tu vida amorosa! ¡Con tu novio! ¡Tengo novio! ¡Oh! ¡Tu novio! ¡Sí, tu novio! ¡Es que es eso! ¡Tu novio! ¿Cambiaste de sexo desde cuándo? ¡Dios mío! ¡No estamos en sexo! Ella no quiere ser famosa, pero igual... Pero ¿desde cuándo cambiaste de sexo? Pensamos que eres hombre. ¿Por qué quieres mantener en secreto tu relación con ella? ¿Por qué? ¿Porque sí? ¿Porque nada? No quiero que la afecte. ¡Gilipollas! 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 ¡Pero gilipollas! ¿Qué fue eso? No hay violetes. No. ¡Yo! ¡Otra pregunta! ¿Publico alguna pregunta? ¿Tienen por ahí? Bueno, aquí tenemos otra pregunta interesante. Es que es lo que siempre cargas y que tienes una maleta solo para eso. ¿Cuál es lo que sabes para que no puedo entender? ¡Uno! ¡Uno! ¡Son varias! ¿Cómo? ¿Cómo así? Nos parece muy bien que seas tan responsable con eso. ¿Y tú? ¿Qué piensas de que tu hermano actúe de esa forma? Yo no soy... ¡Mira! ¡Mira! ¡Quiero un calzoncillo tuyo! ¿Sabes qué buscas? ¿Tú qué buscas? Yo busco... Yo busco la alegría, la paz de un viaje. ¡Yo busco el amor! Yo busco el amor. Yo busco el amor. Bueno y Gus... ¿Y qué pasa con George y Gustav? No, si a Dios cambia de sexo. Gustav, ¿por qué no cablas? Y Gustav Pestañero. Eh, Gustav Pestañero está nerviosito. ¿Por qué? Que se pregunte mi palabra. ¿Por qué? ¿Por qué te quedaste tan gordito de Estados Unidos? Porque la comida engorda mucho. ¡Me encantan las hamburguesas! ¿Te pareció muy rica la comida, ya? Sí, muy rica. Pero mejor que la de... No. No. Para nada, incomparable. Queremos que nos cuenten un secreto a las autoridades colombianas. Que nos digan... ¡Vamos a la rola! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Seguridad! 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 ¿Dónde está seguridad? ¡Seguridad! ¡Ven! ¡Ven! ¡Seguridad! ¡Ven! 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 ¡No le me fall 미 Naquil!!!! ¡Ven! 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 Por ahí escuché. La de Rosado. La niña más linda. ¿Qué te gustó de ella? Ay, no sé, tiene voz bonita. Sí, pero ella te está escuchando. ¿Qué quieres decirle? Cuéntanos algo. Yo te amo. ¡Vile, Isabelio! ¡Seguridad! 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 ¿Todo qué quieres en el de Chico Mido? Bueno, se finí la conversación. Ya, se finí, se finí. ¡Ya! ¡Quieta, mixto viejo! Bueno, ¿quiénes siguen las costeñas? ¡Nosotras! 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 ¿Las rolas? Sí, nosotros en el café, otra vez. ¡Nosotras! ¿Con entrevistas? Sí, con entrevistas. ¡Nosotras quieres presentar! ¡Voyar! ¡Voyar! Gracias.